Vamos a escoger un logo para las fragancias masculinas y para las fragancias femeninas. Este es otro punto importante porque aquí me di cuenta que las mujeres tienen un montón de cosméticos, ¿verdad? Tienen perfumes, tienen cremas, tienen un sinnúmero de pintalabios. Entonces, bueno, si ustedes se van a la Fideca van a ver que el 80% de la fecha de producto es para mujeres. Entonces dije, no, el hombre también necesita tener un espacio acá. Y bueno, un perfume, hay hombres que tienen 6, 10, 15 perfumes. Entonces dije, dentro de mis tiendas el hombre va a tener la misma categoría de importancia que las mujeres.